Queremos hacer el anuncio de un decreto que estamos dictando y creamos la figura del jornalizado Planta Permanente. Desprecarización laboral de municipales, una lucha interminable. Otra vez, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales lleva adelante un paro por tiempo indeterminado por el incumplimiento del decreto vigente desde el 1 de enero de 2021 que prevé el pase a Planta Permanente de Empleados Municipales. Por ejemplo, en la ciudad de El Carmen son alrededor de 160 los municipales que esperan el cumplimiento de la ordenanza anunciada y denuncian que el Intendente Alejandro Torres deslinda responsabilidades y acusa al Gobierno Provincial de no autorizar dicho decreto. Tuvimos nosotros la visita del Intendente de nuestra ciudad al Consejo Deliberante. El tema puntual fue el tema del pase a Planta Permanente de los empleados municipales y la recategorización. Ordenanzas que ya están vigentes porque ya fueron promulgadas por el Intendente de nuestra ciudad y que ahora estamos esperando la respuesta del Gobierno para ver si ellos lo pueden cargar allí en unidad de gestión municipal en la provincia. Estamos haciendo el reclamo que nos corresponde porque tal cual he dicho son ordenanzas que han sido aprobadas el 31 de diciembre por el Consejo Deliberante en su totalidad y promulgadas posteriormente por el Ejecutivo Municipal. Nos llama la atención esto de que el mismo Intendente no ponga en vigencia las ordenanzas puesto que él mismo hay ordenanzas que ha salido, lo han elaborado ellos y que en este momento no... y promulgada por él mismo y no lo ponga en vigencia. Hemos tenido reuniones últimamente con el Intendente donde él aduce que el Gobierno de la provincia no le permite cargar y que el municipio cuenta con los recursos financieros como para afrontar los gastos. Si fuese así no nos parece correcto parte del Gobierno de la provincia, si fuese así puesto que no le ocasionaría ningún gasto ni perjuicio a la provincia. De la provincia hemos tenido contacto con otros referentes o han llegado al Gobierno dicen que el Intendente no cuenta con los medios financieros para hacer frente a los corrimientos de estos. Así que nos están tirando la pelotita y nosotros en el medio, los empleados, estamos exigiendo lo que nos corresponde. Distintos referentes advirtieron también que en el conflicto hay cuestiones políticas y remarcan que otras localidades con el mismo color político de la gestión de Morales no tuvieron demoras y consiguieron el pase a planta de forma inmediata. Pero ayer nosotros decepcionados de esta noticia que nos daba el Intendente la modalidad que se estaba planteando desde provincia para poder hacer el tema de planta, la verdad por eso hoy con un descontento total con respecto a lo que es la adhesión al decreto provincial porque esto no es lo que se esperaba, porque esto no es lo que te garantiza. Le pedimos al señor Intendente que mande la liquidación, que nos dé una copia para destrabar este conflicto. Acá los compañeros claramente me expresaban, somos carmenses, queremos salir a trabajar, no nos gusta estar de paro. Nosotros desde el día lunes vamos a profundizar porque vamos a hacer asamblea permanente acá en este sector, en la puerta del municipio, si tenemos que hacer olla popular la vamos a hacer acá en el sector porque los compañeros dijeron basta y si tenemos que irnos a la ruta, iremos a la ruta. Pero es una injusticia que desde el mes de enero está la ordenanza y hasta el momento no se hace concreto el pase a planta permanente. Lo cierto es que una vez más los trabajadores quedan en el medio y la actitud displicente del gobierno se hace notar. El mismo que anunció que se concretaría un decreto y otorgaría oportunidad de estabilidad laboral. Además del cumplimiento del decreto, los trabajadores exigen al gobierno que se respeten los puntos de este y que no planteen nuevas figuras para los contratos de los empleados como lo es la de los jornalizados permanente. Que le quieren hacer jornalizado permanente al compañero y eso es lo que no queremos nosotros. En realidad no tienen beneficio pero siguen siendo jornalizados, no permanentes. No sé qué es lo que inventa el gobernador porque ya toda la vida fue jornalizado, contratado, que anda permanente y ahora sale con jornalizado permanente. Es decir, me parece una falta de respeto a los compañeros, a los municipales. Hoy el comportamiento del gobierno no solo causa indignación en los trabajadores afectados, sino que revela una forma de manejar distintas situaciones de igual manera. Anuncia, informa a medias y luego reanuncia medidas cuando los reclamos comienzan a emerger. Confirma así la falta de compromiso que hay desde la cúpula provincial por los trabajadores de casi todos los sectores. Y esperando que el intendente dé la cara, hasta ahora no da la cara, ya muchos días y no da la cara. No sé qué quiere, no nos muestra la planilla de la liquidación para llevar a Jujuy. Y tenemos entendido que allá de Jujuy el ministro Zadid le está esperando que lleve la planilla, pero no pasa nada y no sabemos en qué se trama o en qué anda. Siempre está viajando a Jujuy y cuando llamamos está viajando a Jujuy y no sé a qué va tanto a Jujuy. Ahora no se acerca a ninguna persona a dar una solución, no estamos en la solución para los compañeros, que el pase a planta permanente, no estamos en el jornalizado permanente que quiere dar la provincia, sino que hay un decreto ya, hay una ordenanza en el municipio, aprobada el año pasado, a final del año pasado, donde 90 compañeros ya han tenido que pasar a planta permanente a partir del 1 de enero y la recetarización para toda la planta municipal. Entonces estamos esperando que cumplan con eso, no queremos que nos den ningún otro decreto, no queremos jornalizado permanente, no queremos que se cumpla con eso. Además, digamos, el presupuesto del consejo era que pasaban, digamos, para este año 150 compañeros plantas, iba a ser el 90 en diciembre y a mitad de año tendrían que entrar los otros compañeros que faltaban también. Así que no solamente la lucha por estos 90, sino que también por los otros compañeros que ya están en el presupuesto del 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!